Música Empezando un nuevo día en bendición Declarando la palabra del Señor Me levantaré con esperanza y amor En la presencia de mi Dios con Madrugadas de Oración Proclamando los Decretos del Rey En Madrugadas de Oración con Carlos Sanzola Muy buenos días, bienvenidos a Madrugadas de Oración con la Palabra de Dios Qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes Enseñándoles a orar Y ayudándoles a conquistar por medio de la oración Cada uno de esos milagros que tanto anhelan en su corazón Hoy, el Salmo 51 El arrepentimiento es la puerta de entrada a la bendición de Dios Fuera del arrepentimiento Nunca vamos a encontrar un camino de entrada a la presencia de Dios Aquí, el Salmo 51 Lo podemos dividir en tres partes Un pequeño bosquejo para que podamos guiarnos en oración en esta mañana Versículos 1 al 6 La confesión Este Salmo está lleno de una enseñanza teológica grandísima El salmista en estos párrafos pide perdón, pide limpieza, reconoce su pecado Confiesa su pecado, reconoce su naturaleza pecaminosa Y ve que Dios va hasta el fondo del asunto en su corazón Se destaca la misericordia de Dios Con el uso del versículo 1 Tres palabras paralelas como ten piedad, misericordia y también compasión Él pide todo eso en estos seis versículos El salmista también pide limpieza, pide ser lavado, ser limpiado Y claramente él acepta su responsabilidad Pues el pronombre mi y mis se usa siete veces en los versículos del 1 al 7 En el versículo 4 enfatiza ti y tú Pues el pecado ofendió fue a Dios Entonces el primer paso para la verdadera penitencia y arrepentimiento Es reconocer los pecados y la propia responsabilidad delante de Dios Segundo paso es la restauración Lo hallamos en el versículo 7 al 13 Y en este párrafo el salmista de nuevo Pide limpieza, pide restauración, pide que Dios olvide sus pecados Pide un cambio en su vida, una comunión constante con Dios El hisopo mencionado en el versículo 7 fue usado en la pascua Para aplicar la sangre del cordero en el dintel y los postes de la casa Segundo éxodo 12-22 También se usa en la limpieza ritual del leproso en Levítico 14 Y para la purificación del que tocara a un muerto en números 19-18 La petición que hace David del lávame Nos hace recordar un poco a Isaías 1-18 Ciertamente la redención y la limpieza de pecados es el tema central en toda la Biblia Tercer punto para este bosquejo de este tiempo de oración Para que nos podamos guiar en este tiempo Un compromiso Versículos 14 al 19 El salmista, como para el creyente de hoy Anhela una nueva reconciliación con Dios y una nueva limpieza Dirige su vida a un compromiso renovado y más profundo En este compromiso el salmista promete testificar Versículo 13, predicar Versículos 14 al 15 Y alabar a Dios en el versículo 15 Además reconoce que el verdadero servicio consiste en hechos y no solo en ritos Y que requiere un corazón contrito Lo opuesto de orgulloso o autosuficiente El espíritu quebrantado y el corazón contrito es lo que Dios quiere en todos los creyentes Les vale más que todas las ofrendas que uno pueda dar o los ritos o el servicio que le pueda brindar Este salmo Según la introducción Lo primero que vemos allí en el salmo Es que es Dado O es escrito Debido a que David Cuando Después de que se llegó a Betsabe Vino Natán El profeta Y lo confrontó Ese es el título introductorio de este salmo Así que en esta mañana Pidámosle a Dios Vamos delante de Dios Para poder abrir esta puerta de bendición por medio del arrepentimiento Muchas personas no logran nunca experimentar la bendición de Dios Porque jamás han tenido tiempos de arrepentimiento profundos en su vida Que realmente lleguen a lo profundo de su corazón Y que sobre todo Dios pueda llegar a lo profundo de su corazón Para operar un cambio Dios definitivamente no puede traer bendición en un corazón Que tienen pecado allí arraigado Y que probablemente las cosas que Dios les dé Van a ser también dañadas por ese mismo pecado Así que pues Dios No tiene sentido que Él dé cosas cuando sabe Que en nuestro corazón hay todavía maldad Hay todavía pecados Que pueden incluso hasta destruir aquello que Él nos dé Así que vamos en esta mañana Adelante de la cruz del Calvario Para pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros Oremos juntamente con David Y pongámonos en la situación de él Y en alguna manera es nuestra situación David duró casi un año en pecado Ocultando, callando Y creyendo que Dios se había olvidado de eso que había pasado Pero Dios mismo lo buscó Tal vez el Señor lo está buscando a usted en esta mañana Así como buscó a David para que arregle lo que hay en su vida Y para que Él pueda bendecirlo Para que usted pueda abrir esa puerta llamada bendición Se requiere arrepentimiento Padre, gracias por tu maravillosa palabra Gracias por este tiempo que nos permites vivir Junto con esta preciosa comunidad de hermanos Que se reúnen de todas las naciones de la tierra De diferentes denominaciones Pero unidos por ti, Señor Por la necesidad de conocerte De amarte Y de ir un poco más allá en la oración, Señor Vamos a ir primeramente Delante del Señor A hacer esta confesión Padre, hoy reconocemos, Señor Que solo tú puedes tener piedad de nosotros Que solo tú puedes llegar a tener piedad de nuestras vidas Hoy venimos delante de ti, Señor A reconocer nuestra necesidad de ti, Señor A reconocer que solo tú puedes traer convicción de pecado a nuestras vidas De que solo tú puedes traer esa convicción Para sacarnos de cualquier tipo de pecado y de estancamiento en nuestras vidas La pausa de David duró cerca de un año y algo más Debido a que cayó el adulterio Asesinó, mintió, ocultó todo esto Y tú lo buscaste de forma misericordiosa por medio del profeta Natán Tal vez este canal sea hoy como ese profeta Natán Que viene a ti a confrontarte Y a sacar y a destapar lo oculto que había en tu corazón Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Habla con el Señor en esta mañana y dile, Señor Ten piedad Ten piedad Venimos ante tu presencia A clamar por piedad A clamar por misericordia Por la situación que estamos viviendo, Señor Tal vez la situación que estás viviendo Y el momento difícil que estás pasando Has culpado a todo el mundo Le has dicho, Dios, ¿por qué me pasa esto? Has culpado a seres humanos Personas que están a tu alrededor Les has dicho, si tú no hubieras hecho esto Tú eres el culpable Pero hoy vas a ir delante de Dios Y vas a buscar dentro de ti Tal vez la raíz de ese estancamiento La raíz de esa deuda La raíz de esa crisis en tu matrimonio La raíz de esa tentación constante que viene a tu vida La raíz de ese desánimo La raíz incluso de esa enfermedad Y le vas a decir Ten piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Yo he sido rebelde, Señor Vengo a reconocer delante de ti, Señor Que he sido rebelde Ten piedad de mí, oh Dios Por tu bondad Por tu gran compasión Borra mis faltas, Señor Borra mis rebeliones, Señor Borra mis rebeliones, Señor Te lo suplico Borra, Señor Toda rebeldía en mi vida Reconozco que la rebeldía Hacia tus mandamientos Es lo que me pone muchas veces, Señor En estas situaciones que estoy viviendo Hoy vengo delante de ti A pedirte, Señor Borra mis rebeliones Ten compasión de mí, Señor Conforme a tu fiel amor Conforme a tu gran misericordia Borra mis rebeliones, Señor Hoy vengo delante de ti A pedirte esto No puedo buscar otro lugar, Señor Lávame Más y más de mi maldad Límpiame de mi pecado, Señor Hoy venimos ante ti A clamar por limpieza A confesar nuestro pecado A destacar tu misericordia Por encima Aún de nuestras culpas La grandeza de la gracia tuya, Señor Que anhelamos experimentar, Señor Lava todas mis culpas, Señor Límpiame de mi pecado Con tu preciosa sangre Solo tu sangre puede lavar mi vida Lávame más y más de mi maldad, Señor Lávame más y más de mi maldad, Dios Límpiame de mi pecado Yo no puedo ser limpio con obras Yo no puedo ser limpio con servicios Yo necesito la sangre del Cordero de Dios Por eso vengo ante tu cruz Vengo ante ti, Cordero de Dios A clamarte Límpiame Y le vas a pedir al Señor Que una gota de su sangre Caiga sobre tu cabeza Y puedas experimentar la limpieza Y el perdón de Dios Porque yo reconozco mis rebeliones, Señor Y mi pecado está siempre delante de ti, Señor Y delante de mi corazón, Señor Yo reconozco mis rebeliones, Señor Yo reconozco que he sido rebelde Que siempre tengo presente mi pecado Que siempre hay pensamientos de pecado en mi corazón Hoy te quiero pedir perdón, Señor Y pedirte que tengas misericordia Yo reconozco que he sido rebelde Yo reconozco que he resistido la autoridad que has puesto sobre mí Mis pastores, mis líderes Perdóname por ir de iglesia en iglesia Perdóname por no querer sujetarme a un pastor Perdóname, Señor Por ser rebelde en mi corazón, Señor Límpiame de toda rebeldía en mi vida Santifica mi vida de toda rebelión En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy yo reconozco mis rebeliones Y le vas a decir, Señor, examíname Examíname por qué yo estoy viviendo esta situación Examina mi vida, Señor Yo quiero que Tú examines mi corazón Por qué estoy viviendo estas situaciones que estoy viviendo Por qué las estoy viviendo ¿Qué permití en mi vida? Le vas a preguntar al Señor Señor, muéstrame ¿Qué hay en mi corazón? Que impide que yo ingrese a la bendición tuya ¿Qué hay en mi vida? Que impide que yo avance Que yo crezca ¿Qué hay en mi vida? Que puso una pausa en mi caminar contigo, Señor Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor Porque yo reconozco mis rebeliones Dile, Señor, llévame a reconocer mis rebeliones No quiero culpar a nadie No quiero seguir echándole la culpa a nadie más Ni a la iglesia Ni a las personas con las que tuve problemas en la iglesia Ni a mis consiervos Ni a mis líderes Ni al gobierno A nada Ni a mi jefe Ni a mi empresa Dile, Señor, examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis pensamientos Ve si hay en mi camino de perversidad, Señor Dile, Señor, yo quiero reconocer mis rebeliones Yo no quiero ocultarlas Yo no quiero, Señor, maquillarlas Yo no quiero esconderlas Dile, Señor, yo necesito en esta mañana Que tú alumbres los ojos de mi entendimiento Para reconocer mis rebeliones, Señor Y poder decir contra ti Contra ti solo he pecado, Señor Y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que sea reconocido justo en tus palabras Y tenido por puro en tu juicio Te he pedido lávame Te he pedido límpiame Yo reconozco mi pecado Mis rebeliones Pero ahora, Señor, yo reconozco Contra ti es que yo he pecado Muchas personas tal vez no lo saben Pero tú lo sabes Y eso es lo más importante Que he hecho lo malo delante de tus ojos David ocultó muy bien el adulterio David ocultó muy bien el asesinato de Urias Eteo Pero delante de Dios no lo pudo ocultar Y reconoció que contra Dios había pecado Y que hizo lo malo delante de sus ojos Porque tus ojos están siempre abiertos, Señor Y hoy, Señor, venimos delante de ti A reconocer nuestro pecado, nuestra maldad Y vas a mencionar cada uno de esos pecados Que tú sabes que están en tu vida Que tal vez para los demás no son nada Pero delante de Dios son pecado Y tienes que reconocer la ira Y tienes que reconocer la envidia Y tienes que reconocer el chisme Y la murmuración Y el negativismo Y la ira Y el temor Reconocer la desobediencia Reconocer que hay algo mal en tu vida Reconocer el postergar las decisiones Reconocer la desobediencia Porque Dios a ti te ha mandado a hacer cosas Y eso es pecado No son errores No son debilidades Se llaman pecados Y vas a confesarlos delante de Dios Un pecado no confesado Es un pecado no perdonado El que encubre sus pecados Dice Proverbios No prosperará Capítulo 28 Versículo 13 El que encubre sus pecados No prosperará Mas el que los confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Tal vez esa sea la fuente De la pobreza Tal vez esa sea La fuente de la escasez En tu vida El continuo pecado La continua desobediencia A Dios El encubrir El encubrir un pecado El encubrir una maldad No permite que avances No permite que Que crezcas Y aquí en maldad He sido formado Y en pecado Me concibió mi madre Señor reconocemos Que hay una naturaleza Pecaminosa En nuestras vidas Que nos arrastra A lo malo Por eso es necesario A diario orar Por eso es necesario Estar en contacto Con la palabra Por eso es necesario Ayunar Por eso es necesario Porque tenemos una naturaleza Que nos está inclinada A la maldad Inclinada A complacerse a sí misma Reconozco Señor Mi naturaleza Y la crucifico Juntamente contigo Como dijo Pablo Yo a diario muero Y con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Más Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo En la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Hoy crucifico Mi carne Con sus pasiones Y deseos Allí en la cruz Y dejó allí En la cruz Mi hombre viejo Yo te entrego Dígale al Señor Yo te entrego Esta naturaleza Pecaminosa Que se defiende Que miente Te anhela Complacerse a sí misma Hoy entrego Esa naturaleza En la cruz Y aquí tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender sabiduría Dígale Señor Trae Señor Esa sabiduría A mi vida Quita la necedad Quita Señor La mentalidad De pecado La mentalidad De inmundicia De codicia Del pecado Quítala de mi vida Te lo pido En el nombre De Jesús Quita esa Codicia Señor Y vas a tener Ese tiempo De confesión Delante del Señor Y ahora le vas A entregar A Dios Tus pecados Y vas a pedirle Señor Invoco la sangre Tuya Pido que la sangre En plenitud Que brotó De tu rostro Que brotó De tu frente De tu cabeza De tu espalda De tus manos Y tus pies Y tu costado La plenitud De la sangre De Jesús Venga sobre mi vida Y destruyas Todo pecado Del diablo En mi vida Toda religiosidad Todo sentimiento De superioridad Ante otras personas Perdona Señor El orgullo Perdona Señor El orgullo religioso Perdóname por creerme Más o mejor Que otras personas Límpiame De orgullo De soberbia Y de altivez Señor Limpia Limpia mi vida Y ahora vamos a entrar Al versículo 7 Donde Entra la restauración Hasta el versículo 13 Donde él clama Por restauración Señor Purifícame Con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más limpio Que la nieve Señor Invocamos Señor Esa restauración Dile Señor Restaura las finanzas En mi vida Con tu sangre Restaura Señor Mi hogar Restaura Mi nivel espiritual Restaura Señor Mi hogar Mis hijos Restaura Señor Mi nivel espiritual Restaura mi iglesia Mi ministerio Mis discípulos Restaura el respaldo Tuyo en mi célula Hazme oír gozo Y alegría Y se recrearán Los huesos Que has abatido Esconde tu rostro De mis pecados Borra todas mis rebeliones Sal conmigo A la guerra Señor Restaura Restaura Me clama Por restauración Lama Que el Señor Restaure A tus hijos Restaure El llamado De tus hijos Restaure A tu cónyuge Restaure Tu matrimonio Restaure El romanticismo En tu hogar Restaure El romanticismo Que se está perdiendo Y muriendo En tu relación Conyugal Dile Señor Restaura Restaura Tu presencia En mi vida Crea En mí Dios Un corazón Limpio Renueva Un espíritu Recto Dentro de mí Señor Clamo Por restauración Clamo Porque tú Me devuelvas El ánimo El ánimo Para servirte Tal vez Tú eres líder Y te enfriaste Espiritualmente Dejaste De ganar Almas De hacer Tu célula De mandar Personas Encuentro Dile Señor Quita de mi vida Toda frialdad Espiritual Restaura Restaura El gozo De servirte Restaura Mi llamado Restaura El deseo De servirte Restaúralo No me eches De delante De ti No quites De mí Tu santo Espíritu David David Clamó Que no le fuese Quitado El Espíritu Santo Él no pidió Que no le fuese Quitado El trono Ni el reino Ni las riquezas Ni su palacio Él pidió Fue que el Espíritu Santo No le fuese Quitado Clama Que el Espíritu De Dios Venga a tu vida Tal vez Estás pidiendo Por necesidades Por dinero Por posesiones Por casas Por cosas Materiales De este mundo Tal vez Allí es donde Está tu corazón Pero no te ha importado No tener el Espíritu Santo Ese es el nivel De pecado En el que estamos Que estamos Más preocupados Por cosas Externas Por cosas Materiales Estás preocupado Por perder Tal vez Algo material Por perder Dinero Pero no te ha importado No haber tenido Al Espíritu Santo Desde hace Tanto tiempo Vuelveme El gozo De tu salvación No quites De mí Tu Santo Espíritu Clámale al Señor Y el Espíritu Santo Vuelve A mi vida Vuelve A guiarme Vuelve A hablarme Vuelve A impulsarme Vuelve A darme fuerzas Restaura 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 El primer amor El Señor Te dice Pero tengo Contra ti Que has perdido Tu primer amor Vuelve El gozo De tu salvación Espíritu noble Me sustente Dile Señor Ven a mi vida Y restáurame Restaura El gozo De tu salvación Restaura La fuerza Espiritual Dile Restaura La santidad La consagración La radicalidad Dile Señor Quiero volver A ser radical Quiero volver A ser ese Hombre Esa mujer Radical Que no permitía El pecado Espíritu Santo Ven sobre mí Ven sobre mí Convénceme De lo que tengo Que hacer De pecado De justicia Y de juicio Convénceme Espíritu Santo Sé más fuerte Que mis pensamientos Sé más fuerte Que mis deseos Clama al Espíritu Santo Que vuelva a tu vida Y dile Enciende el fuego tuyo En mi vida Nuevamente No quiero estar apagado No quiero ser liviano No quiero ser Una persona tibia Quiero estar encendido Quiero estar encendido Por tu Espíritu Esto fue lo que hizo David allí Y lo último Que él hizo La última parte Desde el versículo 13 Donde él empieza Sal 19 A hacer compromisos Con Dios Dice Entonces enseñaré A los transgresores Tus caminos Y a los pecadores Se convertirán a ti Esta oración Que estás haciendo Te da autoridad Para ir a predicarle A tus hijos A tu cónyuge Que no ha querido Convertirse Podrás predicar Cuando estés Limpio de pecado Cuando hayas Santificado tu vida Líbrame de homicidios Líbrame de volver A cometer errores Dile al Señor Líbrame oh Dios De mi salvación Cantará mi lengua Tu justicia Te adoraré Señor En tu casa Abre mis labios Para publicar Mi boca Con alabanzas Porque tú no quieres Un servicio Que yo lo daría No quieres Holocaustos El servicio Real que tú quieres Son el espíritu Quebrantado Y el corazón Contrito y humillado No despreciarás Tu odios Tal vez el Señor Te está colocando En el corazón Ir a pedir perdón A alguien A humillarte A reconocer tu error Ese es el sacrificio Que Dios quiere Dile Señor Trae quebrantamiento A mi corazón Dile Señor Trae el dolor De haberte fallado El dolor Señor De haber vivido Una vida religiosa En pecado Y queriendo La bendición Tuya Señor Haz bien Con tu benevolencia A mi vida A mi familia Trae el bien Edifica los muros De Jerusalén Dile Señor Haz bien a mi familia Y vas a mencionar Los dos apellidos De tu familia Edifica los muros De esta familia Dile eso al Señor De esta empresa De tu hogar Y entonces Te agradará Mi vida Señor Te agradará Lo que yo hago Para ti Señor Haz bien Con tu benevolencia Edifica mi vida Edifica mi vida Hoy hago el compromiso Señor Contigo Hoy me comprometo Contigo A buscarte Hoy me comprometo Señor A buscar tu rostro A buscar tu presencia A buscarte Señor Me comprometo A tener un espíritu Quebrantado Un corazón Contrito Hoy me comprometo Señor Hoy me comprometo A buscarte En el nombre De Jesús Señor Y hoy te pido Abre la puerta A la bendición Señor Hoy nos unimos Con cada uno De nuestros hermanos Y aplicamos Tu sangre Sobre cada necesidad Que se coloca En el chat Por sobre cada una De las peticiones Que se colocan En los comentarios De este video Y nos unimos A pedir Señor Abre la puerta De la bendición Porque el arrepentimiento Es la puerta De la bendición Hoy entramos Por esa puerta La puerta De la cruz Del calvario La puerta De la humillación La puerta Del reconocimiento La puerta Señor Que nos lleva A la bendición Hoy Señor Entregamos La maldición En la cruz Del calvario Hoy entregamos La maldición Que trae el pecado El pecado Trae Satisfacción Momentánea Pero trae Maldición Hoy entregamos Esa maldición Que se infiltró Por medio Del pecado Señor Y pedimos Que la sangre Tua Sea limpiando Nuestras vidas Dios De todo pecado De toda maldad Una nueva naturaleza Y el Señor Dame una nueva naturaleza Un corazón Contrito Humillado Un corazón Señor Que no le hagan Daño Tus bendiciones Pídale eso Al Señor Cuando tu corazón Está en pecado Tu corazón Dice Mereces Las bendiciones Estás listo Para la bendición Tu mismo corazón Te dice Si Dios Te amara Te bendeciría Pero el Señor Y quiere limpiar Tu corazón Para que disfrutes Y la bendición No te haga daño Porque si tienes Un mal corazón Lo que tú piensas Lo que tú piensas Que será una bendición Para tu vida Puede ser algo fatal En ti Y el Señor Sabe eso Dile Señor Dame un corazón Que soporte La bendición Dígale eso Al Señor Dame un corazón Que aguante La bendición Tuya Querido hermano La bendición De Dios Es tan grande Es tan poderosa Sobre tu vida Que tú no te imaginas Muchos han sido Probados aquí Con la escasez Con la enfermedad Con situaciones Difíciles Te lo digo De corazón Si tú no estás Preparado La bendición La abundancia De Dios Puede constituirse También en una Prueba para tu vida Prueba de carácter Prueba de humildad Dile Señor Dame un corazón Que aguante La bendición La magnitud De la bendición Que tú tienes Preparada para mí Oro Señor Porque cada hermano Que está aquí Señor Tenga el corazón Para la bendición Tuya Dame a mí El corazón Para todo lo que Tienes preparado Señor Te damos gracias Señor En esta mañana Te damos gracias Por tu palabra Gracias Dios Por guiarnos Precioso Espíritu Santo Gracias por estar acá Hoy ingresamos En la puerta De la bendición Hoy pasamos Por la puerta De la bendición Y le damos Gracias Señor En el nombre De Jesús Amén Y Amén Muy bien hermanos Si este canal Está siendo de bendición Para usted Deje un like Active la campanita Suscríbase Y si desea ser parte De los colaboradores Pueda hacerlo A través del botón Unirse O las diferentes Formas Te invitamos a que disfrute De todo el contenido De este canal Ahí dándole click Al título Del canal Donde dice Palabras de fe Esperanza y amor Y en el icono Puede Acceder al canal Y ahí está Todo el contenido Está Todas las prédicas Donde dice Videos Listas La pestaña Comunidad Con el devocional Diario Que estamos colgando Allí Para que usted Se ha edificado Invite a otras personas A este canal Y que tenga Un excelente Resto de día Nos vemos el día De mañana Con una nueva Madrugada de oración Que Dios le continúe Bendiciendo Gracias por orar Por nosotros Gracias por todos Sus saludos Y palabras bonitas Que dejan En los comentarios Y si usted tiene Algún testimonio También lo puede dejar Aquí en los comentarios Dios le bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Empezando un nuevo día En bendición Declarando la palabra Del Señor Me levantaré Con esperanza y amor En la presencia de mi Dios Con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración Con Carlos Sanzola Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.